Se murió Lola. ¿Quién es Lola? Lo lamento. ¿Quién es mento? Mento late. ¿Quién es late? Late coco. ¿Quién es coco? Cocosete. ¿Quién es sete? Se te mete. ¿Quién es mete? Mete oro. ¿Quién es oro? Oro puro. ¿Quién es puro? Puro pan. ¿Quién es pan? Panpero. ¿Quién es pero? Perolito. ¿Y quién es Lito? Tu culito.